Ya ahora querer controlar al pueblo salvodeño es imposible y más bien es el pueblo el que te controla a ti. Te voy a dar un ejemplo. Cuando fuimos a entregar la ayuda que fuimos a entregar a Chile, el agua, el Tipucay, el Carmen, el fin de semana, me preguntó medio de comunicación, mire, ¿usted estaría abierto a una coalición con el FMLN? A contestar, y no, cuando escuché, no sé, 200, 300 personas que estaban en la trama mía, no, no, no. ¿Y usted qué iba a responder? No, yo iba a decir que no dependía de mí, que dependía de la gente que estaba en la trama mía. Pero antes de que yo dijera la primera palabra, había 200, 300 gritos, no los conté, ¿verdad? Pero había cientos de personas atrás que dijeron no. Entonces yo dije, ¿cuándo? Miren, si digo que sí, me van a dar parranda todo lo que está en la trama. Es decir, ya uno debe entender que antes, en el siglo pasado, cuando se fundaron los partidos políticos otrora mayoritarios, digo otrora porque estoy seguro que son más pequeños que nuevas ideas, pero los partidos políticos otrora mayoritarios, era una cuestión vertical. Cuando nosotros hablamos de un movimiento horizontal, ellos piensan que es una decisión nuestra, aunque de algún momento una forma de marketing, vaya, ahora ya no va a ser recto así, sino que va a ser así, y después lo vamos a vender inclinado. No, sino de que el punto es de que ya los tiempos de ahora, y lo puedes ver con las redes sociales, con la actividad de la gente en la calle, lo puedes ver en otros países, lo que sucede en Nicaragua, por ejemplo, lo que sucede en Guatemala, por ejemplo. Tú ves lo que sucede en Honduras. La población expresándose. Claro, y al final de cuentas, ¿y quién los controla? ¿Los controlará algún partido político? No dudo que hay partidos políticos que se meten a las manifestaciones y tratan de aprovechar el momento. Claro, para sacar a uno para sus movimientos. Porque están terminando el momento. Pero yo te apuesto que esos partidos se retiran de las marchas, y las marchas continúan. Porque depende de la población que se ha organizado de una manera diferente, y que el siglo XXI está tomando por sorpresa a los movimientos de los partidos políticos, de las nuevas expresiones políticas mundialmente, hablando, no son de El Salvador, son de todo el mundo. Estados Unidos, Europa, El Salvador, Francia, etc. Y lo que está sucediendo es que el que logre interpretar mejor lo que está sucediendo es el que tendrá más validez para la ciudadanía en el futuro inmediato. De elecciones. En el futuro inmediato, incluyendo las elecciones, futuro cercano, futuro mediano, y ya no se diga futuro lejano. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.